Nosotros vamos a conectar en este momento vía Skype con el diputado ya proclamado José Manuel Olivares, diputado por el Estado Vargas, además uno de los legisladores más jóvenes con los que cuenta ahora la Asamblea Nacional Venezolana. Diputado, buenas noches, bienvenido a NCDN en República Dominicana. Sabemos que ha sido un día ajetreado, desde temprano lo vimos además reportando vía Periscop todas las incidencias antes de ser proclamado. ¿Cuál será la principal acción de los nuevos diputados a la Asamblea Nacional, esta nueva correlación de fuerzas de cara a los cinco años que quedan por delante? Licenciado, muchas gracias. Buenas noches a ti y a toda la República Dominicana. Un placer para mí comunicarnos con ustedes. Un día histórico, un día que muestra el cambio de la política venezolana, un día que muestra que la Asamblea Nacional dejó de ser roja para ser multicolor, para ser tricolor, para representar los problemas del país. Uno de los primeros cambios, como tú lo decías, lo vimos hoy. Y hoy pudimos ver primero el acceso a los medios de comunicación a la Asamblea Nacional. Deben saber ustedes y todo el mundo que tenían prohibido ingresar a la Asamblea Nacional los medios de comunicación. No se permitía saber qué pasaba, qué decían los diputados, cómo votaban los diputados, porque estaba prohibido el acceso de los medios de comunicación independientes a la Asamblea Nacional. Hoy, en las primeras decisiones de la nueva Asamblea Nacional, fue el permitir el acceso libre de los medios de comunicación, permitir la libertad de expresión para todos los venezolanos y para todos los diputados de la Asamblea Nacional. Seguido de ello, Catherine, estamos viviendo una profunda crisis social en nuestro país. Es necesario que la Asamblea hable de los problemas de la gente, que sea una agenda social, un grupo de leyes muy clara. Te la resumo rápidamente. En primer lugar, lo que sería el bono de alimentación y medicinas para nuestros jubilados y pensionados, para todos nuestros abuelos de la tercera edad. En segundo lugar, lo que sería la ley de propiedad para la misión vivienda. Debo decirles que hoy el gobierno venezolano da casta, ciertamente, pero con el chantaje de que no es de los dueños y con el chantaje de que en cualquier momento electoral exigen el voto a cambio de la casa o amenazan con quitarle la casa a algunos venezolanos. Por eso la ley de propiedad para la misión vivienda. Y de igual manera, leyes sociales en torno a lo que es el aumento de sueldo, a lo que es una seguridad social para los venezolanos en un país donde hoy lamentablemente mueren venezolanos por falta de medicina. Tenemos una crisis social, económica más profunda y más grave de la historia del país. Esa es la agenda de la Asamblea Nacional. Y concluyo con la ley de amnistía para los presos políticos, un compromiso adquirido con todos nuestros presos políticos y con lo que es la reconciliación. Esta Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de unir a Venezuela, de unir a los venezolanos y de hablar de sus problemas para que todos juntos podamos sacar esta hermosa nación adelante. Diputado, brevemente me queda poco tiempo para conversar con usted. El nuevo presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Henry Ramos Alup, ha dicho textualmente que en los próximos seis meses van a presentar ustedes un método para cambiar al gobierno por la vía constitucional. ¿Cómo interpretan o cómo han evaluado? Porque sabemos que es un acuerdo que han adelantado todos los partidos políticos que conforman el llamado bloque de la unidad. ¿Cuáles son las estrategias que están pendientes? Y finalmente, diputado, quiero consultarle lo que le ha criticado a la directiva, a la nueva directiva, el bloque del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Por qué la directiva no tiene a una figura joven como usted, de 30 años apenas? Bueno, Catherine, dos muy buenas preguntas, ¿no? Comienzo diciéndote que el anuncio que sea presidente de la Asamblea Nacional hoy corresponde a los mecanismos que establece nuestra ley. Nuestra ley establece mecanismos para cambiar los gobiernos, entre ellos el referéndum revocatorio que puede ser aprobado por las dos terceras partes que tenemos actualmente los diputados de la unidad en la Asamblea Nacional. Es una herramienta con la que contamos los diputados. En segundo lugar, establece la potestad de la Asamblea Nacional Constituyente que reintimaría todos los poderes de la nación. Son las dos vías democráticas, son las dos vías constitucionales establecidas en la Constitución de nuestra República que permiten cambiar el mandato o cambiar un nuevo presidente, que en este caso sería salir del más desastroso gobierno del señor Nicolás Maduro. Por eso hacía el anuncio, señor Henry Ramos. Yo insisto que nuestra agenda debe ser social. Hoy hay un país con muchos problemas. Hoy hay un país que hay que hablarle a la gente por sus problemas. ¿Cómo vamos a solucionar sus problemas y dejar la agenda política un poco a un lado y retomarla en el momento que sea necesario, hablando de los problemas de la gente? En segundo lugar, la segunda pregunta que me hacía, bueno, fue una decisión política. Definitivamente hay acuerdos políticos. Ahí estamos los diputados jóvenes, los diputados profesionales. En mi caso de ser médico, muchos diputados jóvenes y profesionales que entendemos que el trabajo parlamentario no es solamente sentado en un curul. Es en la calle, es con la gente, es con sus problemas. Es haciendo levantar la voz del ciudadano. Del coi no encuentra medicina. Del coi no tiene que comer. Del coi hace una cola. Ahí está realmente la labor del diputado. Así nos conoció Venezuela, como diría estudiantiles. Y así nos ha visto en nuestra carrera médica. Y así nos seguirá viendo. Yo creo que hay un hombre de experiencia, hay una directiva de experiencia que sin duda alguna será parte del debate, pero no será el centro de la Asamblea. La Asamblea hoy somos 112 hombres y mujeres que representamos a la unidad, que estamos comprometidos con Venezuela y que demostramos que Venezuela cambió, que hay una nueva mayoría. Y puedo recordarle a todo el mundo que ganamos más de 18 estados, que ganamos con casi 8 millones de votos y que hoy tenemos las dos terceras partes de la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, donde por cierto y con los invitados internacionales extrañábamos al presidente Leonel Fernández, quien fue el jefe de la misión aquí en Venezuela. Y ya estuvo invitado para que pudieran ver este hecho histórico de transición democrática, de democracia en el Parlamento y de la nueva Asamblea Nacional que regirá los destinos del Parlamento venezolano y de la política legislativa de nuestro país. Muchísimas gracias, diputado Olivares. Que tengan buenas noches y sabemos que entonces ya mañana será la primera sesión ordinaria de esta nueva Asamblea Nacional. Gracias, diputado. Buenas noches. Seguro. Buenas noches y un saludo a toda la República Dominicana. Que estén muy bien y esta sigue siendo su casa y todos bienvenidos a nuestro país. Feliz noche. Hasta luego.